¡En El Salvador ya tenemos coca! 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 ¡Nosotras! Muy divertidos los Go-Kars y ahorita vamos a ir a hacer otra de las actividades que podemos hacer en este bonito lugar. sabían ustedes que también acá en el salvador hay otro laberinto y este es como lo mencionaba de la planta duranta muy bonito me gusta lo verdecito y que está combinado con estas florcitas moraditas vamos a iniciar el camino el recorrido por este lado izquierdo por allá anda iza nos mencionan de que alguien que ya conoce esto lo hacen aproximadamente unos cinco minutos así que nosotros vamos a ir a nuestro tiempo vamos a ir disfrutando lo tiene este alambre para que uno no haga trampa y no se vaya cruzando ahí y pase directamente hacia los otros lados y hasta que ella llegó pero aquel hecho trampa al encargado del lugar este muy amablemente nos ha dado el permiso de andar acá grabando todas las actividades y mostrarles a ustedes los lugares bonitos que tenemos acá en el salvador que de hecho nosotros no nos esperábamos un lugar así de grande un lugar así de bonito con tantas actividades por hacer ando perdido señores la meta es llegar allá justamente donde está él miren las 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 cositas de duranta que tiene acá son como tomatitos mira a ver si te comes una de estas y llegas más rápido dicen llevo un buen rato aquí metido en el laberinto lo bueno es de que si ya te has cansado si ya decís no aquí ya no aquí ya no la encontré ahí me ganó elisa de nuevo no pero si está bien confuso la verdad no vimos de un lado para otro lo hemos logrado y en un tiempo récord como lo dicen si nos tardamos un poquito porque realmente está bastante confuso el lugar del laberinto y no es que hiciera trampa sino que aquella puerta estaba abierta pero si hubiera estado cerrada yo ando hubiera todavía por allá aquella zona muy bonito un laberinto bastante grande igualmente van a tener las tomas de dron para que vean y medio un poquito de trampa pueden hacer ahí estamos en una de las áreas de restaurante pero miren lo bonito y decorado con la naturaleza de hecho esto me gusta que no hayan cortado este arbolito y que esté al centro del restaurante eso hace que también haya una frescura así que puedes venir divertirte igualmente degustar de los alimentos acá en esta zona fresca de restaurante y esta es la otra área de restaurante la verdad me está impresionando lo inmenso que es este lugar y lo espacioso del restaurante eso hace que justamente esté ventilando bastante aire algo interesante que tiene justo al centro es que yo dije la caja registradora aquí está bastante desactualizada pero no son cositas que tienen de recuerdos de la antigüedad como pueden uno venir y de y estar apreciando acá esto es como para para es el molino igualmente allá el teléfono la máquina de escribir no sé quién tiene actualmente todavía de estas pero sí muy interesante las cositas que tienen acá decorativas a la piedra de moler también y para los que quieran venir y degustar de los alimentos en este bonito lugar aquí les voy mostrando un poquito del menú los platos fuertes pueden encontrarlos desde seis dólares pechuga la parrilla que es el que me he pedido yo igualmente bebidas hay alcohólicas no alcohólicas como vos las quedas igualmente licuaditos así que tiene muchas opciones un lugar bastante completo tienen la piscinita gocars canopy en fin muchas cosas muchas actividades que como las vieron podemos venir a hacer acá como familia amigos o con quien sea bueno creo que si nos va a quedar un poquitín de tiempo para hacerlo del canopy ya está ahí el instructor nos está mencionando que son dos cuerdas dos cables los que vamos a cruzar vamos a ver cómo nos va lo que sí estoy viendo es que el tipo de canopy un poquito diferente uno primero el arnés como que te lo hacen estilo mochilita normalmente lo suben desde los pies hacia hacia arriba aquí te ponen así el cablecito siempre va sentado uno siempre ha sentado ahora miren esto cómo se va a caer esto que si está puro hierro uno va agarrado aquí si eso no lo habías dicho nunca así siempre uno va como agarrado al cable y con su guante y va frenando un poquito así pero nunca había visto de este diseño aquí puede ir aquí y aquí puede ir frenando ah ya 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 sabe que esto es opcional también si me impulso por solo si me dejo ir ah 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 sin duda el salvador tiene infinidad de lugares que estamos bueno por lo menos yo descubriendo que son realmente bonitos donde uno puede venir en familia amigos y pasársela muy bien yo desde aquí me despido espero que si te ha gustado este vídeo le des un buen like y te suscribas para no perderte ninguna de estas aventuras nos vemos en la próxima viajeros me